del país. Brutal. Sencillamente brutal. Así sonó el Festival Internacional de Rock Brutal Fest en su edición veraniega celebrada en la ciudad de Santa Clara. Las bandas extranjeras abrieron la noche y fueron calentando el ambiente hasta que llegó el turno de los italianos de Nate, debutantes en esta lead, y los suizos de Insanity, que hicieron delirar a los santaclareños con su estilo hardcore. La pura Italia tiene un significado particular la figura del Che. Todo el mundo quiere al Che en Italia, todo el mundo de la izquierda política. Y fue muy importante para nosotros ver ese monumento histórico. Sentamos muy bien porque hay mucha gente que se gusta la música metal. El festival, organizado por la disquera francesa Brutal Big Down y la agencia cubana de rock y patrocinado por la Embajada de Francia en Cuba, el Instituto Cubano de la Música y el Instituto Francés cerró con el talento de la banda local resistencial. La fe ahora mismo representa uno de los principales eventos, para no decir que el principal evento nacional, ya que tiene un carácter internacional, es un festival que tiene una característica muy atípica porque es itinerante, es un festival que se mueve por toda la isla. Hay muy pocos festivales en el mundo con esa característica y eso da la posibilidad, por ejemplo, a las agrupaciones que participan puedan intercambiar con diferentes públicos de diferentes provincias. Santa Clara, conocida como la ciudad metal de Cuba, continúa enamorando a los amantes del rock puro y duro. ¡We love Santa Clara!